Y a pedido de mi gran amigo Kike del Colegio Bravo les tengo mi top 5 de bandas. Quiero que me escriban y me digan en cuáles coinciden. La primera, o mejor dicho, la 5. Una super rock and rollera, My Chemical Romance. ¿Les gusta? ¿Sí? ¿No? Ok. Una un poquito más vieja, de repente algunos y algunas no la... Pero es super... El cuarto, cuarto, cuarto de Rolling Stones. Ah, ¿qué tal? Muy buenas, ¿no? Ok, en el tercer lugar, se va acercando al primer lugar, The Cure. En el segundo les tengo una banda que me fascina. Me fascina porque son dos chicas super frentosas, australianas. Son gemelas, pero una es rubia y la otra es cabello oscuro. Son lo máximo, de verónicas. De verdad, si no las han escuchado, escúchenla. Escuchen el sencillo On Touch. Super, super, super bueno. Y en el lugar número uno... Señores, el detector de metal. Moderato. Bueno, ojalá les guste mi top 5. Y escríbanme si coinciden, si no les gusta alguna banda, por qué. Y cuéntenme, de repente cambia el top 5 por la próxima vez. Aunque me encanta. Chau.